El Juventud, primer cuarto en juego, el balón es para Pau Rivas, la penetración, el aro pasado de Pau Rivas. Campeón en 2010 con el conjunto victoriano, Maestro Rivas de 3, adentro Rivas, 50-37. Pues vamos a ver si le resultan efectivos los cambios a Porce y Fisak, ahora el pase picado para Brocheansky, se coló muy bien Brocheansky en la pintura. Silván Francisco, buena mano de Vives, eso va a provocar la recuperación, es un 2-1 el pase picado, tuya mía, y por mucho que salte Moneke creo que la falta es de Francisco, 2-1 para Rivas. Sí, Moneke iba tarde ya, Francisco intentó también el tapón. Porce ahora de Moneke, se quiere hacer grande, pero había dos hombros de la peña, sí, se la devuelven ahora. Pasó de frenada a Brandon Paul, quiere castigar en la transición, 3 para Pau Rivas, 4-8-2-6. Sí, ese tipo de salidas hay después del bloqueo, un movimiento muy eléctrico. El pase picado, muy bueno de Pau Rivas, el lanzamiento desde la esquina, se han puesto a enchufar los dos equipos. Remoteo Rivas. Yo creo que eso es como lo de Campas y Campasso, ¿no? Es un poco una versión... ¡Uf! ...la zona, ¿no? El triplazo tremendo de Rivas. Y, como siempre, para ella, corriendo bien de trailer. Pau Rivas se encuentra un camino al aro, anota Pau Rivas. Vives, espera el bloqueo de Virgander. Aguanta Vives, abre para Rivas, Rivas, interior para Virgander, que la deja fácil en el aro. Canasta para cerrar la primera parte en la fonteta de Simon Virgander. Para Pau Rivas se le acaba el tiempo a la peña, quedan dos para lanzar, ahí viene Rivas de tres, Rivas de tres, Rivas de tres. ¡Qué triplazo de Pau Rivas! ...que ejercen en líneas de pase y al balón. Están cogiendo el camino fácil, el camino que le interesa a la peña. Bueno, pues ataques fuera de sistema, sobre todo con... Abusando de la...